Este capítulo de Apocalipsis es, por así decirlo, el tercer hay de Apocalipsis 11-14. Vamos tantito hacia atrás, Apocalipsis 11-14. Sí, ya lo tienen, perfecto. El segundo hay pasó, y aquí el tercer hay viene pronto. Entonces, es el tercer hay, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces esto va a estar tremendo. Porque aquí en el Apocalipsis 11-14, el segundo hay, ya pasó. Ahora es el tercer hay. Tremendo, esto está tremendo. Bueno, los juicios que vemos en Apocalipsis 16, de parte de nuestro Elohim Yahweh Sebao, de Elohim de los ejércitos, es, digamos, son los juicios para administrar justicia. Es decir, aquel que no guarda Torah, aquel que no aceptó a Yahshua como Mashiach, entonces se tendrá las consecuencias. Ahora, mucha atención. Yahshua Mashiach ofreció una vía de escape. Atención a esto, lo que estoy ministrando. Él ofreció una vía de escape a estos juicios, pero la humanidad lo rechazó. Ahora, vemos que entre tantos juicios va a haber tinieblas. Por ejemplo, en el verso 10, dice, El quinto ángel, Malaj, derramó su copa sobre el trono de la bestia, Yahshua Mashiach le reprenda y su reino se corrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Fíjense muy bien, y su reino, o sea, el trono y su reino, a los que están reinando, van a estar en tinieblas. ¿Sí? Entonces pónganle una hojita ahí, ahí donde está Apocalipsis, y vamos a Éxodo. Todo tiene que ver con la bendita Torah, Amado Sajim. Por eso el que no estudia Torah no entiende nada de todo lo que dijo Nassar Adon, Yahshua Mashiach, de Apocalipsis, no entiende nada. Bueno, entonces vamos allá a Éxodo 10, vamos para allá. Pero no nada más hay que estudiar la Torah, hay que guardar la Torah, guardar el Shabbat, las fiestas, aleluya. Bueno, entonces Éxodo 10, verso 21 y 22. ¿Sí? Dice aquí, Yahweh dijo a Moshe, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tanto que cualquiera las palpe, ¿se dan cuenta cómo palpar una tiniebla? 22, y extendió Moshe su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Verso 23, ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones, aleluya. Yahweh de una, de otra manera siempre está guardando y nos guardará porque él es bueno, no porque lo merezcamos. Ahora vamos a Mateo, por favor, en Mateo 25, vamos para allá. Mateo 25, hermanos, Mateo 25, verso 30. ¿Sí? Bueno, y al sirvo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, que realmente ya es, digamos, lanzar a la gente al infierno prácticamente, porque si ustedes ven en Apocalipsis 16, dice, oí una gran voz, subrayen gran voz, porque Apocalipsis 16 es el capítulo del gran, 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 vamos a verlo en breve. Oí una gran voz que decía desde el templo, perdón, a los siete malajim, y de derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Yahweh. Y entonces empieza el primero, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que no adoraban, perdón, y que adoraban su imagen. Y así se siguen las copas. Entonces viene muerte por cáncer, una maldición terrible, ahí en cuanto que todo el contenido de ese chip sale y hace ya destragos, o sea, justicia. Bueno, ahora, es muy importante señalar que el hombre no cambia. Ya lo ministré hace ocho días, o sea, casi quince días, a pesar de que hay juicios y juicios y juicios, el hombre no se arrepiente, se vuelve cada día más bestia, así tal cual. Bueno, aquí vemos en el verso trece de Apocalipsis seis, bueno, en Apocalipsis ocho, el gran calor, el nueve, perdón, el gran calor. Ahorita lo vamos a ver con calma, con calma. Pero permítame ir al trece. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta trece espíritus inmundos a manera de ranas. Y esas son las que van a causar, digamos, a esos espíritus inmundos que haya una guerra. Vamos a ver. Y que realmente no es una guerra, ahorita lo voy a explicar por qué. Ahorita lo voy a explicar por qué. Si ustedes recuerdan, ya está ministrado, vamos al primer libro de Reyes. Ya está ministrado primero y segundo libro de Reyes. Vamos a buscar primero Reyes 22. Sí, primero Reyes 22. Entonces, el Eterno, aquí, para Ahab, el rey Ahab. Vamos a ver, primero Reyes 22. Sí, el capítulo 22, el verso 19. Dice así, primero Reyes 22, verso 19. Bueno, primero Reyes 22, verso 19. Entonces, él dijo, oye pues, palabra de Yahweh, yo vi a Yahweh sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Yahweh dijo, ¿quién inducirá a Kaf para que suba y caiga en Ramón de Galaz? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Yahweh y dijo, yo le induciré. Y Yahweh le dijo, ¿de qué manera? Esto es simbólico, o sea, el Eterno sabe todo. No le iba a preguntar a alguien qué iba a hacer o cómo lo iba a hacer. ¿Verdad? 22, él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Este ejemplo lo puse porque el Eterno permite que vayan espíritus para que engañen a la gente. Realmente, recuerdan porque el que no quiera a Yahshua Mashiach le vendrá un engaño y ya está. Y ya está operando eso, ya está. No hay que esperar, hermanos. Ya está. Vamos a ir esperando la consumación de las cosas. Bendito Yahshua Mashiach. Bueno, entonces vamos otra vez a Apocalipsis 16. Vamos para allá, amados el Him. Si ustedes recuerdan, en 2 Tessalonicenses dice, y como ellos no tuvieron en cuenta el ojín, en Romanos 1.28, el ojín los entrega un poder engañoso para que se pierdan. Eso también está en 3 Tessalonicenses. Se vuelven mentes reprobadas. Sí, ya no hay nada que hacer ahí. Bueno, ahora vamos a analizar esto. Todo esto de los espíritus de ranas y demás es la segunda bestia actuando aquí, la que hace señales. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, vean el video Armagedón, en este mismo canal Shalom 132. Armagedón, nada más digo esto para amor a los nuevecitos, los muy, muy nuevecitos, será la guerra. Y ahorita voy a explicar por qué no es una guerra. Cuando venga Yahshua Mashiach, o sea, en su segunda venida, por así decirlo. Bueno, ahora, todo lo que vemos aquí en Apocalipsis 16 es la cuestión de los malajín vaciando sus copas de ira. Quiero llevarlos a Ezequiel 38 y 39, nada más para que ustedes lo anoten si en tu Biblia no dice nada. Ezequiel 38, sí, y 39, habla sobre la guerra de Armagedón. Véanlo tantito ahí, sino para que le pongan arriba de Ezequiel 38 y de Ezequiel 39, Armagedón. ¿De acuerdo? Y vean el tema, vean el tema, ven cómo todo se va complementando. Gog, Magog y sus aliados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17, ahí adelantito, el verso 12. Sí, el verso 12, sí, de Apocalipsis 17 al 16. Es Apocalipsis 17, verso 12. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. En breve lo voy a ministrar. Ahora, en Apocalipsis 19, 19, 19, 19. Estoy ministrando esto por los espíritus de manera de ranas, en forma de ranas, ¿sí? De Apocalipsis 16. Entonces, aquí en Apocalipsis 19, 19, si nosotros vemos, dice, Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Fíjense cómo dice, y vamos a guerrear con un amarillo, dice, sus ejércitos reunidos para guerrear, Pero voy a explicar por qué no es una guerra, aunque siempre la hemos conocido como la batalla, la guerra de Armagedón. Bueno, ahora, Meguido, el valle de Meguido. En el capítulo, no vamos para allá, anoten nada más. Débora contra Císara. ¿Se acuerdan? Juan, perdón, jueces capítulo 5. Jueces capítulo 5. Y Gedeón sobre los Madianitas, si eso lo pueden ustedes buscar, en jueces capítulo 7. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, volvemos entonces a Apocalipsis, solamente son esos datos, es el valle de Meguido. Algunos hay videos en YouTube para que tú conozcas cómo es ese valle. En Apocalipsis 16, verso 17, dice, hecho está. A ver, vamos a verlo. Apocalipsis 16, verso 17. El séptimo malag derramó, o sea, el último, su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Subrayen hecho está con amarillo. Yo lo tengo subrayo con amarillo y con rojo. Hecho está quiere decir que ya no habrá más juicios en la tierra. Hasta ese entonces todavía, pero ya una vez que el séptimo malag derrame su copa, ya no habrá más juicios en la tierra. Anótenlo, amados. Ahora, va a haber un terremoto muy fuerte, granizo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a buscar, permítanme ver esta cita, si es la correcta, sí, para que no les confunda yo. Bueno, perfecto. Vamos a ver Hebreos, vamos a ver Hebreos, sí, 12, verso 26. Hebreos, 12, verso 26. Dice así, Hebreos, 12, 26, lo tienen, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y eso está en Ajeo, ahí te remite Ajeo. Bueno, ¿a qué se refiere eso? Todos los juicios que vienen, porque su voz es de trueno, de Yahweh. El granizo que cae en Apocalipsis 6. Vean un video que le titulé, El granizo como juicio. Anótenlo, hermanos, y véanlo. Tienes toda una semana después para verlos. La batalla de Armadilladón, todos los temas que ya dije. Y ahorita, El granizo como juicio. Ahora, vamos a Éxodo 9, vamos a Éxodo 9, por favor. Vamos para allá, Éxodo 9. Y ese es otro de los juicios que hubo contra Faraón y Egipto por no dejar salir a los hijos de Israel. Entonces, vamos a ver Éxodo 9 en el verso 24. Desde el verso, es que miren, están varios versos. Por ejemplo, si tú buscas Éxodo 9, dice el 18. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado. No hay los granizitos chiquitos que se ven en las películas. No, 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 no. Fueron granizos muy grandes, aquí lo dice. Luego, en el verso 23. Moshe extendió su vara hacia el cielo y Yahweh hizo tronar y granizar. Y el fuego se descargó sobre la tierra y Yahweh hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. 24. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. ¿Cuántos kilos pesarían? ¿20, 30 kilos, 40 kilos? 25. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo. Los hombres como bestias así mismo destrozó el granizo, sí, toda la hierba del campo y deshojó todos los árboles del país. 26. Solamente en la tierra de Gosén, atención, donde estaban los hijos de Israel no hubo granizo. Entonces el Eterno de una u otra manera va a guardar a su pueblo. Bueno, y luego sigue también en el verso, por ejemplo, en el verso 33 está la palabra granizo. En el verso 34 está la palabra granizo. Uf, tremendo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque en Apocalipsis 16, que es lo que estamos estudiando el día de hoy, sí, sí, dice aquí en el verso 21. Y cayó del cielo, es Apocalipsis 16, verso 17. Cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron otra Yahweh por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanalmente grande. Y te remite a donde estamos. Ahora, fíjense, muy importante, a ver, ¿cuánto será el peso de un talento? 130 kilos, sí, aproximadamente. Sin embargo, aquí dice, dice el verso 21. Como del peso de un talento, como del peso. No está diciendo exactamente un talento, como del peso. Bueno, entonces, pudiéramos suponer que puede llegar hasta pesar 50 kilos, un solo granizo, un solo hielo. Tremendo, ¿verdad? Esto va a estar, eso se va a poner terrible. Si ustedes recuerdan, póngale una aguita ahí. El Eterno protege a su pueblo a través del granizo para que los enemigos no hagan estragos. Vamos al libro de Josué, eso ya está ministrado. En este libro de Josué, en este mismo canal. Josué, en el capítulo 10, vamos a ver el verso 10 y en el verso 11. Y ahí también vamos a subrayar la palabra granizo, ¿sí? Josué 10, 11 dice, ¿ya lo tienen? Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bed-Jorón, Yahweh arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca. Y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, que los hijos de Israel mataron a espada. Tremendo. Bueno, ahora, vamos a buscar en el profeta Isaías, hermanos, Isaías 28. Isaías 28 y en el verso 2, ¿sí? La corona de soberbia de Efraín, dice aquí en el verso 1. Bueno, entonces tienen ustedes Isaías 28, verso 2. Y aquí Yahweh tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo, y como torbellino transformador, como ímpetu de recias aguas, que inundan con fuerza, derriba y derriba la tierra, a tierra, derriba a tierra. Es decir, el granizo como juicio. Ahora, decía yo que Apocalipsis 16 es el capítulo del gran, gran, gran. Miren, por ejemplo, en el verso 9, dice, Y los hombres se quemaron con el gran, su rayo, calor, y blasfemaron el nombre de Yahweh, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Se dan cuenta, eso es lo... El hombre se comporta peor que bestia. Inclusive los perritos, los perros, si hacen tu mascotita, si hacen alguna travesura, tú le das algún... No, no golpear nunca a nadie. Bueno, a los perritos así, con un periódico, ahora nada más para que haga ruido. Al ratito ya está moviendo la cola y te pone los ojos así, o sea, se somete. El hombre no, es peor. Es una bestia. No como bestia, es peor que bestia. Bueno, en Apocalipsis 16, verso 12, dice, El sexto ángel derramó su copa sobre el gran, sobre allá gran río. O sea, aquí está hablando de que es algo tremendo todo lo que viene, ¿no? Sí, el río Efe, pues es grande. Ahora ya casi no, pero bueno. Ahora, en el verso 18, vamos a ver el gran terremoto. Sí, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Tremendo. El étero nos guarde. Sí, y ya habíamos visto en el verso 21, un enorme granizo, o sea, es un gran granizo, ¿de acuerdo? Ahora, sabemos que es una gran voz, ya lo, no sé si lo tengas subrayado ya, en el verso 16, lo voy a resubrayar, ¿sí? Una gran voz, todo es grande. ¿Por qué? Porque es una gran victoria los salvos gracias a Yahshua. La gran victoria de Yahshua sobre la muerte, aleluya. Y los salvos con él, porque él es bueno, porque él es compasivo, es misericordioso para que se entienda más claramente. En el verso 14, de ahí mismo de Apocalipsis 16, dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a los espíritus de las ranas, como ranas, en todo el mundo, para reunirnos a la batalla de aquel gran día. Gran, gran, sí, del Elohim Todopoderoso, aleluya. Entonces, si está diciendo aquí Yohanan, bueno, él está escribiendo, se lo está dictando el malaj, las palabras de Yahshua, y está diciendo, gran, gran, es por algo, no es cualquier cosa suave. Ahora, entramos a Apocalipsis 17, recuerden Apocalipsis 16, son las copas, ¿de acuerdo? Sí, y esto va a estar tremendo. Bueno, quiere saber con puntos y comas, yo quise dar ciertos, hacer sobresalir ciertas cosas, busca los vídeos de Apocalipsis, los viejecitos. Bueno, en Apocalipsis 17 se habla de la Babilonia religiosa, eso lo dije desde hace muchos años. Parece ser que fueron grabados en el 2011, en el 2011 los audios, o sea, antes ya había yo dado un estudio sobre Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis 17 es la Babilonia religiosa. Mucha atención lo que voy a administrar. Se habla de la Babilonia religiosa, y eso tiene que ver con Babel, Nimrod, Semiramis y Tamuz. Nimrod, Semiramis y Tamuz. Y hasta la fecha, cada 24 de diciembre y 25 de diciembre, la gente a nivel mundial le festeja a Tamuz, su cumpleaños, o su resurrección. Increíble, ¿no? Resurrección, lógico, entre comillas, y muy entre comillas, grandísimas. Y la gente sigue sobre ese encantamiento, fíjense. Bal, anótenlo por favor, es el nombre cananita para el Tamuz babilónico. Repito, Bal es el nombre cananita para el Tamuz babilónico. Vuelvo a repetir, por si no lo anotaron. Bal es el nombre cananita para el Tamuz babilónico. Ahora, pongan una hojita ahí, y vamos a entrar a profundidades ahorita. Vamos a Ezequiel, por favor, al profeta Ezequiel, sí, en el capítulo 8, sí, estén muy atentos a todas estas ministraciones, revisen todos los que van entrando apenas al canal, las rectas finales pasadas, vamos a aprender todos. Ezequiel 8, verso 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, que está al norte, y aquí mujeres estaban allí sentadas endechando a Tamuz, en pocas palabras, rindiéndole culto dentro del templo de Yerushalayim. Vamos a Jeremías. Por favor, mucha atención a todo lo que se va a ministrar el día de hoy. Jeremías 7, verso 18. Jeremías 7, 18. ¿Ya lo tienen? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Y ya está la fecha. O no se hacen los tamales, o donde quiera, en cualquier parte del mundo, festejan a la reina del cielo, en diferentes fechas. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Tremendo. Ahora, quisiera llevarlos a Jeremías 44. Sí. Es que esto está tremendo, ¿no? Jeremías 44. ¿Cómo ha engañado la Babilonia religiosa? Pero ya le viene su fin. En Jeremías 44, verso 17. Vayan anotando las citas y subrayando. Yo lo tengo subrayado desde hace ya muchísimos años. Sí. Jeremías 44, 17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo hasta la fecha. Hasta la fecha. En todo el mundo. Lógico, menos nosotros, ¿verdad? Y luego dice, derramando libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, ¿se dan cuenta? Y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Es que el que hace llover sobre buenos y malos es el eterno Yahweh. ¿Quién es Yahshu HaMashiach? El que hace salir el sol para buenos y malos es Yahweh, quien es Yahshu HaMashiach. Y luego sigue aquí, tremendo, 18, más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramar libaciones nos falta todo es todo y a espada y de hambre somos consumidos. Porque era un juicio del eterno, como viene ahora ya, falta muy poco. 19, y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Están diciendo las mujeres, nosotros no solamente somos culpables, nuestros maridos. El verso 25, así ha hablado Yahweh de los ejércitos, el ojín de Israel, diciendo, vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos, los ejecutasteis, diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo. Los votos, de ir de rodillas a un santuario ante una imagen y de derramarle libaciones, confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. ¿Por qué puse estas citas? Porque es muy importante, porque precisamente por toda esa idolatría vienen los juicios que vienen, hermanos, o los que ya hay. Tremendo, ¿verdad? Muy, muy, muy. Ahora, dice aquí, busquen el tema sobre la bestia. Es muy importante eso, el antimachíac, el anticristo, como tú lo conociste. Ahora, pongan mucha atención, mucha atención. Dice aquí en Apocalipsis 17, verso 1, Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, me ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Es decir, viene el juicio contra la ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces, está hablando prácticamente del Vaticano. ¿Para qué nos hacemos? De Vática, la diosa de la adivinación. Por eso Vaticano o vaticinio quiere decir centro de adivinación. Sobre muchas aguas quiere decir sobre muchas naciones. Ahora, con lo que pasó de la muerte de esta señora de Inglaterra, dime tú si no tiene que ver nada la religión. Claro, en todos. La iglesia ha estado, la iglesia ha estado en todas las coronaciones de todos los reyes, de todos los tiempos. Y el Eterno es el que quita y pone reyes. Esa aleluya. Pero vamos, el Eterno se va, se permite que pasen estas cosas. Ahora, está hablando claramente de una religión totalmente idólatra. Todas las religiones son idólatras. Nosotros no tenemos una religión, una comunión con el Eterno guardando la Torah. Ahora, la falsa religión que dominará el mundo durante la gran tribulación. La tribulación, más bien. Porque ya cuando se hace la gran tribulación, esto va a ser un desorden. Entonces, esa es la religión que va a prevalecer hasta dentro de poco. Porque viene el Antimachía. Ahorita voy a explicar con calma, en este mismo tema. Miren, la falsa religión que va a dominar durante la tribulación. Ahora, fornicación quiere decir idolatría. Vean el verso 2. Con la cual ha fornicado, le hace idolatría. Los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. De su idolatría. Todos. Vean ustedes cómo estuvo la entrada de la guardia, de la orquesta, digamos, de la banda. Más bien, llevando un macho cabrío para que el rey Carlos, ahora, tomara posesión como rey. El soldado que va hasta adelante lleva un macho cabrío tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué no lleva un perro guardián así? ¿Por qué lleva un macho cabrío? No sé si lo notaron. ¿Sí? Entonces, ¿por qué satanismo puro, hermanos? Se hizo un culto satánico más para que tomara el poder. Entonces, a ver, a eso se refiere. Ha fornicado todos los reyes de la tierra. Y, por lo tanto, toda la gente que está bajo esos súbditos. No importa que no sean reyes, que puedan ser presidentes inclusive. En las tomas de los presidentes siempre está un representante de la religión. En este caso, la católica romana, apostólica. Bueno, ahora, esta religión está apoyada por, aquí, donde dice Apocalipsis 17, por el poder político de la bestia. Anoten eso, porque es muy importante ir diferenciando. Esta religión está apoyada por el poder político de la bestia. Ahora, sentada, dice aquí, en el 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Tremendo, y un cáliz. Ahora, sentada sobre una bestia escarlata, siete cabezas y diez cuernos. A ver, vamos a ver Apocalipsis 13, ponle una hojita ahí, una hojita ahí para... Apocalipsis 13, ¿sí? Me paré sobre la... verso 1, sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Ahí lo tienes, ¿sí? Es lo mismo. Por eso sí, revisen todos los temas que les voy recomendando, amados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí fue llevado en el espíritu Juan. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Bueno. Ahora, tenía un cáliz, dice el verso 4, y su nombre... Fíjense, el verso 5 es muy importante también. Todo es importante. Vamos a leer el verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Cómo se visten? Y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. ¿Cómo se visten? ¿Verdad? Y tenía en la mano un cáliz. ¿Quién utiliza el cáliz? De oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Atención el 5, atención. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio. Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y luego dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires, de Yahshua. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ahora, pongan mucha atención, amados. Atención, mucha atención. Las prostitutas romanas de esa época utilizaban una cinta. Eso cuenta la historia. Una cinta en la cabeza, en la frente. O sea, utilizaban una cinta en su cabeza y en la frente estaba el nombre de la prostituta. Es decir, tenemos que ponernos en el tiempo donde Juan Yohanan, el apóstol, el apóstol amado de Yahshua Mashiach, está escribiendo todo esto. Ahora, ¿a qué se refiere Apocalipsis 17? Anótalo. La religión ecuménica del sistema mundial. La religión ecuménica del sistema mundial. El Papa Francisco estuvo hace un par de semanas en Kazajistán y hubo reunión de todas las religiones, de todas. Judíos, islamistas, hindúes, taoístas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Estás de nuestros propios ojos, hermanos. Ahora, los tiranos, eso he aprendido al vivir. Los tiranos han utilizado su religión como herramienta para lograr sus propósitos. Siempre una persona que es tirana va a utilizar la religión para lograr sus propósitos malvados. Ahora, mucha atención. La bestia que lleva a la mujer es la de Apocalipsis 13. ¿Se acuerda? La bestia que lleva a la mujer es la de Apocalipsis 13. Es decir, la Babilonia religiosa es Apocalipsis 17. La Babilonia política, sí, es Apocalipsis 18. Ahora dime tú, Estado Vaticano, Estado Vaticano, ¿verdad? Sí, religioso y político. Tiene muchísimo que ver, hermanos, por favor. Mucha atención entonces. Dice aquí en Apocalipsis, vamos a explicar esto, sí. Bueno, en el verso 8, atención, no se distraigan porque son cosas muy interesantes, muy importantes. Estamos en Apocalipsis 17, verso 8. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es y era y será. Atención, 9. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y ya vimos que tanto el Vaticano ahí tiene siete colinas y la Meca tiene siete montañas. Eso ya está explicado en los videos anteriores, búsquenlos. Pero vamos a ver el 10, y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo y es entre los siete y va a la perdición. A ver, vayan anotando, yo se los dicto. Cinco imperios, el primero Egipto, segundo Asiria, tercero Babilónico o Babilonia, cuatro Medo-Persa, cinco Griego. Ya esto está explicado en el libro de Daniel en este mismo canal Shalom 132. Ahora, cuando dice uno es, cuando dice uno es, aquí en el verso 8, uno es, sí, uno es, es que Roma, que es el sexto, estaba gobernando en los días de Juan. Roma, el siete, el otro no ha venido. ¿Y cuál es este? Un imperio que está por venir, un reavivamiento del imperio romano. Desde la Comunidad Económica Europea se empezó a gestar todo esto, sí, ahorita vamos a ver ciertos datos importantes, sí. Y dice claramente que cuando venga este séptimo reino es necesario que dure breve tiempo. Este séptimo será tomado rápidamente por la bestia y es el octavo. Sí, por un octavo que se convertirá en el estado del anti-mashiach. Podemos decir, por así decirlo, que ahorita nosotros estamos en el séptimo imperio. Y ahorita, aunque tú no veas nada y digas, pero ¿cómo ve? Hay que analizar esto ahorita con calma, miren. Va a ser tomado rápidamente por el octavo. Ahora, vamos a Apocalipsis 17, verso 11. La bestia que era y no es y a su amistad reprenda es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición. Sí, eso de que también es dentro de ellos es también el octavo entre los siete, sí. Pero se refiere a que comparte las características de los imperios anteriores. Comparte las características de los imperios anteriores, o sea, previos. ¿De acuerdo? Si ustedes recuerdan cuando yo ministré, por ejemplo, un imperio acababa en el otro, pero se quedaba con muchas cosas del anterior. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y así por eso la mitra papal, ¿sí? El dios Dagón, cosas egipcias, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjese, desde el primer imperio. Ahora, mucha atención a lo que voy a decir. Las monedas, atención, no de circulación en general, pero sí la moneda de la comunidad económica europea. Al reverso está una mujer cabalgando una bestia, con múltiples cabezas. Vamos a ver esta diapositiva. Esta es una diapositiva del año 2002, una moneda del año 2002. Véanla, al reverso, ahí está. Sí, ahí ves a la mujer sentada sobre la bestia, cabalgando sobre la bestia. Ahora vamos a ver, tómele fotografía, hermanos. Es importante todo esto. Ahora vamos a ver otra moneda del 2007. Ahí está. Y entonces, tómele una fotografía también, ahí vuelves a ver a la mujer cabalgando la bestia. Podríamos decir que desde un poco antes del año 2000, estamos en el séptimo imperio. Anilo Michuga, ahí tienes la moneda. Bueno, ahora, en 1900, por eso dije que mucho antes, en 1957, anótenlo y tomo un poco de agua. Voy a tomar un dulce para lubricar más mi garganta. Hasta yo me he cuidado mucho, he reposado mucho la voz y todo, pero bueno, todo esto estuvo muy terrible, terrible. Lo importante es que si el etálogo me presta la vida, es para que tú aprendas muchas cosas más y yo también. Repito, en 1957, firmaron seis naciones en Roma. ¿Por qué no en otro lado? Anótenlo, seis naciones firmaron en Roma el Tratado de Roma. Se aliaron, y aún más, ¿no? Ya lo están. Pero se aliaron ahora con el antimachíaj. ¿O tú crees que el antimachíaj todavía no está en la tierra? Claro que sí, claro que sí. La religión, hermanos, ha sido un siervo voluntario. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo. La religión ha sido un siervo voluntario y apoyo de los tiranos. Mucha atención. Una vez que el poder del antimachíaj, a ver qué dije, eso. Una vez que el poder del antimachíaj haya sido consolidado, ya no necesitará más de la Babilonia religiosa. Y entonces la extermina. Él destruirá a la Babilonia religiosa y su religión ecuménica. Miren, aquí en Apocalipsis 17, verso 16. Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. No es una profecía mía. Aquí está. ¿De qué está hablando? Va a ser pulverizado el Vaticano. Por eso es importante que si estás bajo esas alas de Hasatán, Yashua Mishiro de Prenda, venga rápido a la cobertura de Yashua. Como dice el Salmo 91. A las alas, al talid de Yashua. A Mashiach. Yahweh sepahot. Aleluya. 17. Porque Elohim ha puesto, es Apocalipsis 17, verso 17. Porque Elohim ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él hizo. Vean cómo es Elohim, Yahweh. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Yahweh. O sea, una vez que el poder, repito, que el poder del Antimachía haya sido consolidado, ya no necesitará más de la pabilona religiosa. Y la manda a destruir. Ahora, vamos a ver, segunda de Tesalonicenses, por favor. Estamos casi a punto de todo esto que ya estamos ministrando. Segunda de Tesalonicenses. ¿Cuándo viene Yahweh por nosotros? No lo sabemos. Nunca hay que poner fecha. Pero eso sí, la ira, eso lo he dicho en cantidad de ministraciones, no la veremos. Segunda de Tesalonicenses 2, sí, verso 3 y 4. Entonces, quita toda religión, incluyendo la ecuménica. Sí, porque miren el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, no le interesa. En primer lugar, va contra Yahweh, pero ¿qué va a hacer contra Yahweh? Él es el Todopoderoso, Yahweh. Pero contra todo objeto de culto, que si la Virgencita fulana, que el Santito fulano, va contra todo. Él quiere ser adorado, nada más. Y a su homicida le reprenda, como desde el principio, bueno, cuando cae, ¿no? Ahora, Yahweh, atención, le da al mundo lo que quiere. Una religión impía y gobernantes impíos. Eso le da. Ahora, Roma, en la época de Juan, vamos a Apocalipsis 17, era el centro político, económico y religioso en los días de Yohanan. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Aleluya? Bueno. Entonces, ya quedó claro todo el juicio que viene sobre esa ciudad de Vaticano, Vática. Busquen información, hermanos. Busquen. Esto está tremendo, ¿verdad? Este capítulo, todos. Apocalipsis 18. La Babilonia política. La Babilonia política. La fornicación, cuando se refiere aquí a fornicación, es el orgullo. No nada más la fornicación literal, física. No, el pecado en general, orgullo, codicia, egoísmo, riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Eterno lanza una advertencia en el verso 4. Y oí otra vez del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Pueblo mío. ¿Cuál es el pueblo? Israel. Entonces, cantidad de casa de Judá, de casa de Israel, está metida dentro de estas religiones. Ahora, vamos, por favor, a Jeremías 50. Ya viene el juicio, por lo tanto, hay que salirse rápido. Salte de todo ese sistema idolátrico. Rápido. Adora en Shabbat. De viernes, puesta del sol. Al sábado, puesta del sol. El domingo es totalmente pagano, y a eso se refiere la Babilonia. La Babilonia religiosa en Apocalipsis 17. Vamos a Jeremías 50, hermanos. Verso 8. En aquel tiempo, Jeremías estuvo avisando, 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 avisando al rey y a los reyes, pues, pero al rey en este caso, que se arrepintieran de sus pecados. Pero miren, Jeremías 50, versos 8. Huid en medio de Babilonia, y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van de delante del rebaño. En este caso, te remite a Apocalipsis 18. Yo en este caso, el macho cabrío fue creado por el Eterno. Pero en el sentido esotérico, de lo que yo decía hace rato, pues, lógico, le dan culto. Una cosa es que yo diga que se le dé, que es creado por el Eterno, y otra cosa es que se le dé culo al macho cabrío, diciendo que es el adversario de la suficiencia de la reprenda. Como la fomét, la suficiencia de la reprenda, de los mensajes. Bueno, entonces aquí está el advertiente que se sangra. Vamos a Jeremías 51, versos 45. Jeremías 51, versos 45. Efesios 5, vamos a la carta de los Efesios. Efesios 5. Hermanos, gracias a toda Gabal Eterna que nos sacó. Porque si no nos hubiera abierto los ojos, ¿cómo? Efesios 5, verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Tú crees que darle culto a los muertos es de Dios? De Yahweh, perdón. Deuteronomio 18, verso 10 en adelante. No hacer culto a los muertos, no magos, no sortílegos, no brujos, no hechiceros, no santeros, no nada de eso. Y la religión lo que hace. Ahora, Elohim dice, me he acordado de sus maldades. Vamos a ver algo bien interesante. Pongan atención. Fíjense cómo dice el verso 5 de Apocalipsis 18. ¿Ya lo tienen? Apocalipsis 18, verso 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Elohim se ha acordado de sus maldades. Ya lo anotaron, subrayen ese verso. Es muy importante. Entonces, a ver, ¿por qué lo estoy haciendo tanto con tanto énfasis aquí? Y, miren, Elohim dice, me he acordado de sus maldades, pero a los creyentes en Yahshua que nos arrepentimos de nuestros pecados, nos apartamos de nuestros pecados. Proverbios 28, 13. No nos dice eso. A los creyentes nos dice esto. Vamos a Hebreos 8. Hebreos 8, verso 12. ¿Ya lo tienen? Tienen que verlo, hermanos. Con sus propios ojitos. Hebreos 8, 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más, aleluya, me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Vean la diferencia. ¿De qué lado estás? ¿Todavía cuando el Eterno se va a acordar de tu maldad? ¿O ya no se va a acordar de tu maldad porque ya te arrepentiste? ¡Rápido! ¡Rápido! Ahora, vamos a ver algo también bien profundo. Miren. Dice aquí el verso 6. Apocalipsis 18, verso 6. Darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble. Por favor, subrayen, pagarle doble. Bendito es Yahshua Mashiach. Él es justo. Según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Uf, tremendo, 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 tremendo. Póngale una hojita ahí y vamos a Éxodo 22. Por favor, vamos a Éxodo 22. Éxodo 22, verso 4. Si fuera hallado con el hurto en la mano, ya tienen Éxodo 22, es muy importante. Éxodo 22, verso 4. El Eterno es Torah. Ah, ya eso es la Torah viviente. En el verso 7. Cuando alguno diera a su prójimo plata o halagas a guardar y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Subraye, pagará el doble. En toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre venado, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces. Y el que los jueces condenaren, pagará el doble. La Torah es eterna, es para siempre. Como que la Torah ya no. Aleluya, da risa oír esas cosas que no tienen nada de sentido. Bueno, ahora, vemos que esta Babilonia, tanto como la otra, esa es política, la de 18, 17, religiosa, tenían lujos, no tenían necesidades, eran lujos, joyas y demás, etc. Ahora, esta Babilonia política, junto con la religiosa, pero hablando de esta Babilonia política, de Apocalipsis 18, esclavos de hombres hacían, o sea, era tráfico humano. Lo hay, muchísimo, muchísimo, hermano. Prostitución, lo hay, sí, también es esclavizar a la gente. Pornografía, la hay, sí, también es esclavizar a la gente con esa situación maldita. ¿Verdad? Ahora, bendito sea el nombre del abacados. Vean el 21, el verso 21, Apocalipsis 18, verso 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra, Subrayen, como una gran piedra de molino, Subrayen, y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo impeto se da arribada a Babilonia, la gran ciudad y nunca más, nunca más será hallada. Entonces, es la eterna ausencia de sus lujurias. El infierno es, por así decirlo, un lugar de deseos sin cumplir. Mucha atención. Aquí, en el verso 21, dice que un gran malaj tomó una piedra, ¿sí? Ahora, vamos a Jeremías 51. Vamos para allá. Bendito es el abacados. Vamos a Jeremías 51, Amados. Jeremías 51, verso 61. Sí, vamos para allá. Tienen Jeremías 51, los espero, verso 61. Y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y lees todas estas cosas, dirás, oh Yahweh, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en el morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella. Y serán rendidos hasta aquí, son las palabras de Jeremías. Tremendo, ¿verdad? Recuerden, los profetas profitaron para su tiempo y para este tiempo, hermanos. Ahora, mucha atención. Pero antes, vamos a Mateo. Vamos a Mateo 18. Vamos a Mateo 18. Bendito es el abacados. Aleluya. Mateo 18. Vamos para allá, amados preciosos. Mateo 18, verso 6. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se les colegara el cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Bendito es el abacados, porque ya nuestra visión está cerca. Es que aquí se refiere Yahshua a conducir a otros a pecar. De por sí peca, pero conducir a otros a pecar con las hechicerías de la Babilonia religiosa. Y es realmente como una droga adictiva. Ahora, si se persigue a Israel, el ojín lo toma como ofensa personal, como tocarle la niña de sus ojos. Recuerden Génesis, Bereshit, capítulo 12. El que te bendijere, ese será bendito. El que te maldijere, le dijo a Abraham y a Jacob, a Israel, será maldito. Entonces, él lo toma como una ofensa personal y es como atacarlo a él. Bendito es el abacados. Amados, yo creo que hasta aquí dejamos, amados, porque Apocalipsis 19, tengo muchas, muchas, muchas cosas que comentarles. ¿Cómo ves? Cierra tu taná, cierra tus apuntes. Vamos a dar una oración de toda Gavá, ya que no la hice al inicio de la administración. Pero el Eterno sabe mi condición, que él sabe que yo le amo. No, sí, para los religiosos que dijeron, ay, no hizo oración antes de administrar. Por favor, no, ve cómo está tu vida primero. Padre Eterno, Yahweh, te damos toda Gavá por tu palabra. Nos hemos gozado porque nos estás abriendo los ojos para entender más este libro de Apocalipsis. Que a tanta gente le da miedo, temor. Que no tenemos que tener temor, sino fe en ti, Yahshua, que tú nos rescatas. Toda Gavá ya es nuestro Mesías, omen, ve omen y aplaudimos al Eterno porque él es grande, le exaltamos.